La vida vuelve a la Universidad de Costa Rica, pues inicia un nuevo año lectivo. Las banderas ondean, el bus universitario recorre el campus para llevar a los estudiantes, el pretil está lleno nuevamente y el lugar se renueva para recibir a todas y todos. Pues se mejoraron las áreas verdes, se construyeron aceras, se instalaron parqueos para bicicletas, como estos instalados frente a la Biblioteca Carlos Monge. Se colocaron señales de tránsito con prioridad a bicicletas y peatones para ampliar el concepto de movilidad activa, que forma parte de un plan que también contempla los circuitos biosaludables con máquinas para hacer ejercicios. Se abrió el nuevo edificio de parqueos ubicado en la Ciudad de la Investigación. Y además, toda la semana habrá actividades y, por supuesto, stands de ventas de artesanías y comidas, como la Cafetería Hangar, un proyecto de la Agencia Auge de la Universidad para impulsar emprendedores. Mientras caminamos, Mimos invitan a las audiciones del Teatro Girasol. Y el pretil se prepara para hacer el escenario donde se realizará el mural humano y fotografías para recordar ese primer día en la Universidad de Costa Rica, una universidad para todos y todas. ¿Cómo salió el mural? ¿Quiénes estuvieron ahí? Eso se lo mostraremos aquí, la próxima semana. Bienvenidos a Todas y Todos.